En este festival de bandas estudiantiles 2023 y damos la bienvenida al Centro Educativo Belén Vía Palestina que ya está por acá, Palestina Music Band del Centro Escolar Vía Palestina ya se están acercando por acá, están en proceso de formación, vemos que están ingresando los saxos creo que también traen un par de flautas transversales, si no me equivoco, trombones, timbales también conformada por su respectiva tambura para dar el ritmo latino y sus bombos tonales el uniforme de ellos, su choqueta con combinación roja, verde y negro y su pantalón negro su kepi y estos colores pues fueron o son representados de la comunidad y sus orígenes de fundación también tenemos por ahí a las chicas que están en la parte del ballet y cachiporristas y vamos a darle espacio ya a ellos para que inicie su participación recordarles tenemos 15 minutitos por banda, hace de que señor instructor haz un señal ¡Virolento, palestino, 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 palestino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!